No he recibido respuesta de nadie, solo de Agricultura, que nos ha pedido, ya nos ha dado citas para septiembre y nos ha pedido los temas, de nadie. El Gobierno de Rajoy está missing. No es que no te den fecha, es que no te contestan. Esto no había ocurrido nunca. Que un presidente autonómico se dirija al Gobierno de España y no responda no había ocurrido nunca. Con la excepción del ministro de Asuntos Exteriores, que el otro día, en cuanto lo llamé, me atendió con ocasión del secuestro del periodista. Lo demás, nada. Yo creo que Extremadura no existe en sus agendas. Si no, no se entiende. No sé si el rey, en su reunión con él, le trasladó algunas palabras sobre el tema de Cataluña, como lo hizo con el señor Revilla. Hablamos, pero entra dentro de la confidencialidad de una reunión con el jefe de Estado. Cuando se habla con el jefe de Estado, si alguien quiere saber lo que ha ocurrido, se lo tiene que preguntar al jefe de Estado. ¿De qué se ha hablado? Se lo pregunten a él. Esperamos. Parece razonable si se habla del conjunto de preocupaciones que tenemos. Yo creo que todos estamos preocupados. Sería absurdo obviar los asuntos que son de trascendencia para todos. Gracias. 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 Gracias.